En la telenevuela eternamente amándonos en avances, Fernando confronta a José Juan por ahora invitar a Imelda a comer y no hay nadie que le informe a Fernando de nada. Además que José Juan se encuentra en la oficina con Violeta y hay más secretos de ellos dos que no conocemos. Así que, ¿qué esconderán realmente? Más adelante Cecilia tiene contracciones pero se encuentran cerradas sola en un baño y llama a Ignacio pero por la urgencia con la que Cecilia lo hace todo indicaría que no va a poder llegar a tiempo. Finalmente Rogelio y Paula ya no aguantan los problemas con Lila cuando ella se autoinvita y maneja cosas dentro de la empresa, así como causa odios a Paula y también problemas. Pero Rogelio no parece tener respuestas ni piensa sacar a Violeta, entonces Blanca y Marco observan el beso entre Violeta y Rogelio cuando ella le confiesa que lo ama a él. Rogelio no se ve que trate de quitarse y así lo hiciera, él permitió que todo eso pasara desde hace mucho tiempo atrás al no ponerse del lado de Paula desde el principio. Lo que me lleva a pregunta, ¿será que con esto terminarán Paula y Rogelio? Pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.